Y el secretario de Agricultura Departamental le hizo saber al Ministro de Agricultura la grave crisis que atraviesan los plataneros. La entrada de plátano del Ecuador los tiene en una difícil situación. El secretario de Agricultura Departamental a conocer la situación de la Asociación de Plataneros del Departamento de Arauca, de inmediato salió para reunirse con ellos. El gran problema es el pago por sus productos a precios muy bajos. Sí señor, ya estamos abordando precisamente con el Comité Plataneros de Arauca, con Giovanni Rueda, su presidente, en sentarnos precisamente a empezar a explorar esas alternativas de solución. Ellos nos han planteado la problemática de precios de los últimos dos años, un problema que viene de tiempo atrás, presentado de pronto por importaciones, presentado de pronto por productos que no llegan de otro país sin los debidos permisos, presentado de pronto por una sobreoferta también de plátano a nivel nacional. Y pues estamos expectantes para concretar soluciones más allá de las que hoy tenemos planteadas para el sector platanicultor aquí en el Departamento de Arauca. En este momento el gobierno departamental, en cabeza del doctor Facundo Castillo y su Secretaría de Agricultura, venimos adelantando procesos que están encaminados precisamente en el sector platanicultor propiamente dicho, a mejorar esas condiciones de comercialización. El secretario de Agricultura departamental, Alexander Botía, dijo que se tiene que culminar la planta procesadora de plátano en Corocito, Tame. Primero, es de conocido la planta agroindustrial para el procesamiento de plátano. Allí se han invertido más de 10 mil millones ya, se espera una etapa final, una tercera etapa de cerca de 5 mil millones de pesos, con la cual aspiramos dejar esa planta al 100% para que entre a funcionar y entraríamos ya después a concertar las condiciones de operación. Esto nos va a disminuir y va a ser un alivio importante al momento de buscar el comercio del plátano, pero ya de manera transformada a través de un proceso agroindustrial. También necesitamos llevando, hay un proyecto ya que va a entrar en ejecución, una gira técnica en donde vamos a llevar a nuestros productores allá donde se hacen las mejores prácticas en materia de comercialización sobre todo, que es en Antioquia, buscando que ellos conozcan cómo es el procedimiento para que nuestro plátano araucano pueda trascender el mercado internacional y poder exportarlo. ¿Qué necesitamos para eso? Tener productores que estén certificados en buenas prácticas agrícolas, tener productores que tengan su permiso de exportación y con estos dos elementos ya podemos nosotros explorar ese mercado internacional, donde también si aumentamos nuestro horizonte de mercado, vamos también a poder darle un impulso bastante importante al plátano araucano. El funcionario también dijo que se tiene que tratar el tema de intermediaciones que existe para la compra de plátanos en el departamento de Arauca. Hay un tema de intermediación que tenemos que abordar, nos sentaremos en este momento también con el comité para que busquemos esas alternativas y que podamos transformar ese tema de comercialización también en una potencialidad. Es preciso decir que el gobierno departamental ha estado presto a todas estas situaciones, que el comité también sabe que tiene un gobierno departamental que le está respaldando y que esperamos en esta situación poder llegar a conclusiones valederas para el sector. Son muchos nuestros campesinos los que se benefician a nivel departamental del cultivo del plátano, son muchos los trabajadores de campo que se benefician también de este proceso agrícola y pues hombre, sabemos que debe ser parte de nuestro compromiso llevar a un feliz término estas estrategias que permitan posicionar nuestro plátano araucano, que entre otras es de excelente calidad, allá en el mercado nacional e internacional. El jefe de esta cartera manifestó que al ministro de Agricultura se le hará entrega el proyecto de la terminación de la planta de plátanos. Se va a aprovechar, claro que sí, de hecho al ministro se le va a hacer entrega porque ya se ha adelantado mucho sobre la tercera etapa, la tercera fase de la planta agroindustrial y al ministro se le va a hacer entrega en su visita del proyecto para que esta tercera fase sea una realidad y para que nuestros platanicultores tengan ese proceso agroindustrial aquí en el departamento de Arauca. Claramente que va a ser un espacio importante con el ministro. Otro de los grandes problemas que tienen los plataneros de Arauca es el ingreso de plátanos desde el Ecuador al centro del país.